Amigos, no me van a creer, se me olvidó mi celular, me vino al ranchito y le dije a Analia, no apresame tu celular porque necesitamos que la gente vea como se divierten los perrillos, vinimos un ratito, le estoy llenando la alberca, ayer la vacía y claro, fue para regalar el césped del agua que usamos y miren amigos, aquí si caben, lo siento por negrita, otra vez la dejamos encerrada, ahorita la veníamos viendo por las cámaras y se quedaron con el oso, Benji me encanta, con el oso están juega y juega, ahorita estaban en Vale y ella juega y juega, mirada linda, siendo feliz, aquí andamos todos amigos, vamos a conectarnos un ratito con la naturaleza, es más, fuera chanclas y a sentir el césped, está fresco amigos, vamos a tener cuidado con los premios de los perritos porque todos llegan haciendo, ya saben, esas son mis chanclas Yuli, no tienes para qué agarrarlas, me preocupan como son así, miren a Víctor, Víctor, no, y bueno, estamos usando el celular de Analia para grabarles un poquito de la manadita, con esa agua tienes Benji o le echamos más, ya con esa verdad, que bonito, es muy relajado él, me encanta, podemos hacer un video de Benji, disfrutando la vida unos por unos minutos, Benji, ay déjame que tomo tantita, hola Yuli, hola, oye como me han dicho, y Yuli por qué no la acaricias, y Yuli por qué no la acaricias, si la acaricio amigos, pero es que ella es muy tímida, y a veces se me vienen todos de montón, y no, no puedo acariciarlos a todos, pero, pero bueno, trato, trato, tratamos de, de darles un poquito de cariño a cada quien, se batalla un poquito, aquí hay que tener cuidado porque ese árbol, que es un nevano, tira unas ramitas con espinas amigos, que, bien feas, de esas que se te entierran y se te queda la puntita dentro del, de la espina, y no te la puedes sacar, tienes que escarbar muchísimo en tu piel, son, no sé, son estas ramitas, tienen, miren, tienen muchas espinas las ramitas, en fin, aquí vamos a andar con la manada un ratito, ahorita le quito el celular otra vez en realidad un ratito para que me los preste, y mostrarles a ustedes, cómo se divierte la manada, cómo son perritos, cómo son felices, perritos de la calle, antes sufriendo en las calles, y ahora, cómo viven felices, ese huesito, cómo los ha entretenido, de dónde habrá salido, Peter, no sé, pero cada día está más chiquito, le van y le van quitando pedacitos, hola, dile, ¿dónde estabas? hola, dile, ya tengo mi protector contra bichos, dile, dile, muy bien, Benji, ¿ya estás bien mojadito? bien, Benji, siéntate, échate ahí, down, siéntate, 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 andale, aquí abajo, andale, métete, ¿te pusiste bloqueador? no se puede, papi, tengo peluchito, bueno amigos, que tengan buena tarde, y bye